Y por otra parte, comentarle que hoy se confirma ese compromiso por parte de la Unión de Tianguistas de la calle 2 Norte, que en punto de la 1 de la tarde entregarán estos bastones y andaderas a personas que así lo requieren. Lo importante aquí es que no solo se trate de este compromiso que hay con la ciudadanía, hay que reforzar y verificar que realmente el producto que ellos venden, sobre todo fruta, verdura, legumbre, llegue a los hogares con kilos completos, porque la economía no está como para que te anden quitando algunos gramos. Bien por la Unión de Tianguistas de la 2 Norte, por esta acción que realizan por cuarta ocasión de donar aparatos ortopédicos, pero también hay que reforzar el tema de la venta de diferentes productos. Soy Fernando Castro, aquí dejo lo más importante de este lunes 15 de julio del año 2024. Ya estaremos platicando de otros temas a lo largo de esta semana, donde entre otras cosas, pues mañana concluye ya el ciclo escolar 2023-2024, y de ahí vendrá también quizá la presentación de la feria con convocatorias para la elección de reina, algunos espectáculos que se estarán presentando, y también esta semana le voy a presentar algo que estoy ya armando muy padre, relacionado con el inicio de la temporada de la venta de chiles en Nogada. Que tengas un excelente día, soy Fernando Castro, pásenla bien.